Música Hola que tal amigos de Reef4Duel, hoy es un lunes más y hoy es un most wanted muy especial pero muy pero muy especial Este, hoy lunes tenemos un most wanted después del YCS de Chile, saludos para Nicolás Godoy de Argentina que ganó el YCS Y saludos también para todos los peruanos que fueron y también para todos mis amigos chilenos que están allá y que quedaron también en el top 8 Como son Marc y Héctor Pérez, ellos dos quedaron en top 8 Y también saludos para Gerardo Delgado que quedó en puesto 16 Vamos de frente hoy día con los saludos porque tenemos que acabar porque hay bastantes cartas muy interesantes y muy buenas para este most wanted de hoy lunes Vamos a nuestra aplicación de YouTube y nos vamos a ver todos los comentarios para decirles sus saludos a todos Primero saludos para Piura de Víctor Torres, para Oscar Rivas que ama a los most wanted, gracias padrino hasta la próxima Antonio Andrade también que me dice que la White Stone ha subido, para Yomi Mori que me ha hecho un comentario gigante pero muy bueno Para Carlos Casas, Yancometo que les mando saludos y también que se quiera hacer el Insector Para Raúl Acturo León Gómez desde México, muchas gracias por visitarnos y muchos saludos para ti Para Carlos Meneses, también saludos a él que ama su Yancí Para Jorman182, le mando muchos saludos Para Tiempo Perdido también le mando saludos Para Fabián Navarrete, no le gusta el intro Para Willy Campos, saludos a México, muchas gracias Willy Para Mr. Obsession que siempre nos hace las preguntas Y también saludos porque es de México Para Juan Vario, nos ha pedido varios saludos, saludos para Juan Vario, es Juan Vario me dice Y saludos para los chiquichokis, muchos saludos para todos los chiquichokis Para Davey Hamer que siempre nos pide saludos para Huacho y Carmanía Muchos saludos, espero uno de estos días poder ir hasta Huacho y jugar allá en Carmanía, de verdad Es una de las cosas que más quisiera hacer Un saludo también para Carlos Torres, saludos para él Y también para Héctor Concha que también todos los lunes nos visita Así nos los pide los saludos, siempre te los mandamos, muchas gracias porque siempre estás pendiente de nosotros También saludos para César C, para Raúl Jiménez de Venezuela y a Venezuela, mandales saludos allá Y también para Marco Gutiérrez y me dice, mandales saludos a Alberto Pozos el niño que ganó el pasado Te es en Puebla, México, muchas gracias a todos y muchos por vernos Hoy nos exhibimos 30 segundos más en los saludos, pero vale la pena Vamos con la primera carta del Mosguante Nuestro primer cantón del Mosguante es una carta que de verdad No sé si es la verdad un super humo, como me dirían Pero es una carta que está muy, pero muy, pero muy pedida Y creo que es netamente por el deck de Star Wars Muchos me han dicho cómo lo van a combinar este deck Pero lo que he visto en internet y que ha abordado a todos Es que en Estados Unidos, en algunos en Europa Están que prueban lo que viene a ser el Cosmo Junto con los Fire Kings Y esto ha hecho que varias cartas de los Fire Kings revienten O sea, que explotan en su precio Y entre unas de ellas es nuestra primera carta Que se llama Fire King Avatar Yaksha El Yaksha, su efecto es que si esta carta está face up Si una carta, si if a face up Fire King Monster en tu control es destruido By efecto, excepto durante tu damage stack Tú puedes especialmente convocar esta carta desde tu mano Y si esta carta es destruida y mandada al cementerio Tú puedes destruir una carta en tu mano o en tu control Yukan only el efecto de Fire King Yashka una vez por turno ¿No? Si esta carta fuera a ser destruida Bueno, el Yaksha te abre combos con el nuevo campo de los Fire Kings Y con el Cosmo es muy fácil de combiar Rompiendo, spaneando, convocándolo a él Y te abre muchas, pero muchas cosas y opciones Para dejar plantado un Exit Un, ¿cómo se llama? Un Destroyer O si no, uno de los pequeñinos de los Cosmos Muchos están que combinan al Fire King Cosmo Porque se avecina como que si fuera a ser Un deck muy, pero muy broken Pero, vamos con los precios En caso de los precios El de Megateam Que es una reedición Super rare Porque solamente tiene versión super rare Su menor costo de 6 dólares Mayor de 28 Y costo promedio de 8 dólares 13 Un cambio circunstancial de 144.88% Y en el caso de Jasmine Online Que es la misma rareza Menor costo 6.70 Mayor de 28.98 Y precio promedio 8.58 También un cambio abismal de 156.12% Una carta que se ve que va a ser muy, pero muy jugada Y que está muy buscada para lo que es este De Cosmo Fire King Si lo tienes, aproveché y vendélo Porque si no juegas Cosmo no te va a servir mucho A menos que quieras jugar el Deck Fire King Pero yo le veo más opción a la combinación con Cosmo Que él solo Nuestra siguiente cartón, cartulina Como le podemos decir Cartón brillante Papel con brillo O lo que sea Es una carta que ya ha estado hace mucho tiempo Pero mucho tiempo en el Most Wanted Y que vuelve a revivir Y lo vuelve a revivir con ganas Y lo vuelvo a decir con ganas Porque es una de las cartas que me gusta Que apenas salió Se llevó mis elogios Y creo que esta vez se lo merece Porque ha tenido un cambio muy brutal Y muy fuerte De lo que estaba costando poco Y esta vez está en Lo vamos a decir Antes de decir su efecto De más de 140.0.7% De cambio Y que muchos Esta semana lo hemos podido ver En el Deck de Andrés Torres Una carta que mueve Es un motor de ese Deck Y que muchos están que apuestan por ella Y muchos están que la juegan Hablamos del Brilliant Fusion Que es una carta Que netamente es para los Gen Knights Pero te da y apertura Muchos combos en diferentes Decks Entre estos tenemos El Monarca Con Exit Que exacto Andrés Torres Ha podido demostrar Que es un Deck muy bueno No ganó el YCS Pero demostró que él es un buen jugador También que ya se sabía Y que es un Deck muy bueno Al ganar 9 a 0 en las rondas Y llegar hasta la final Sin haber perdido Simplemente la final O sea Vale la pena mencionar eso ¿Cuál es el efecto? Es una carta continua Cuando esta carta es activada Tú puedes fusionar Un Gen Knight Fusion Desde tu Extra Deck Usando materiales Desde el Deck Para mandarlos al campo Pero Al cementerio Pero para esto El Fusion Monster Que convocas Tiene de ataque Y cero de defensa En el caso Si esta carta deja el campo Destruy el monstruo Una vez por turno Tú puedes descartar Una Mágica Una carta mágica Y esta carta gana El ataque y defensa original Del monstruo O sea El monstruo convocado con esto Recupera su ataque Solo puedes activar Un Brigant Fusion Por turno En este caso Se combina con la Serafinite Y solo tiene una rareza Que es super rare Que es de Clash of Rebellion Y vamos a ver Cuanto cuesta Su menor costo De 10 dólares con 50 Su mayor costo 26 con 56 Y su precio promedio De 14 con 50 Esta carta Cuando salió No valió un sol Dos soles Cinco soles Luego subió Porque se puso de moda El Magician Pepe Antes de que salgan Los performances Lo que viene a ser El helado Y esta carta Está valiendo caro Me acuerdo 10 dólares Esta vez ha subido Ya hasta los casi 15 dólares Es una carta Que te abre combos Te deja hacer un normal extra Es muy buena También para los decks Que no tienen mucho Especial Summon Esta carta es precisa Porque te va a poder abrir Un Especial Summon De 5 estrellas Y aparte Un normal Summon extra Si lo tienes Piénsalo Porque el Monarca Es muy barato Muy económico Y lo puedes realizar Y lo puedes armar No habría ningún problema Si no Aprovecha y véndelo Porque creo que Estas semanas Es su hype Y tal vez En unas semanas Vuelva a la realidad Nuestra tercera carta Es un Exit Y es un Exit Muy interesante Y que está siendo abusado Por el P.E.K.A. Fire Y es que ha hecho Que suba Si, que suba Aunque no lo querramos Este Exit Ha subido Es un Exit Una Super Rare Y es muy conocida Se llama Gaia Dragon The Thunder Chair Es el Gaia Pero un Exit Para que pueda bajar Necesitas dos Level Dos Level Monsters de Level 7 Dos Monsters de Level 7 Tú puedes También Exit Summon Esta carta Usando un Rango 6 O 5 o 6 Exit En tu Control Como Material XYZ Los materiales Se transforman en materiales De esta carta Si esta carta Ataca A un Monstruo en Defensa Inflige Percing Damage O sea Arrolla O sea Simplemente Los Chantas En su manualidad De 6 De un 5 o 6 Me van a decir Pero por que El Pekka Fire Y por que sirve Beatriz Muchachos Beatriz Hay momentos Que Beatriz Se queda congelada Puedes perderla Y puedes Con este atacar A su vez Normalmente Todos los Pekka Fire Están llegando En lo que viene a ser Su Side El Enemy Controller Robarle una Beatriz A tu oponente Con Enemy Controller Te va a permitir Colocar encima Este Gaia Y deshacerte De ese problema Que es la Beatriz Y muchos Lo están llevando En Main Para esto exactamente Para el Mirror Match Y se está volviendo Una carta De verdad Muy pero muy Utilizada En este De Pekka Fire Que nadie Esperaba Es en serio Queremos ver Sus precios Si El de Galaxy Overlord Super Rare Está a su menor costo Es de 12 dólares 49 Su mayor De 63.58 En una locura Haber estado 63 Y su precio promedio Es 17.54 Con un cambio De 94.67 El de Astral Pack 7 El de Astral Pack 7 Ultimate Rare Que lo he visto Muy pero muy poco Acá en Lima Y en algunos sitios Creo que es muy difícil De conseguir Su menor costo Es de 32 dólares Su mayor costo De 42 Y su precio promedio De 33.53 Con un cambio De 49.92 Habremos el Gaia Es una carta Que netamente Si vas a jugar Rango 5 O 6 Debes llevarlo ¿Por qué? Me van a decir No, no lo quiero llevar Es que a veces Te puedes gastar el efecto Puede quedar Con una carta Como la de los Un Fogblade Un Fogblade O lo puede tener El efecto De una Ian Hank O algo Lo puede tener Y preferible Es llevar Esta carta Para chantarlo Encima Y poder pegar Y con la Beatriz Contra tu oponente Es muy pero muy Fastidioso Y muy tedioso Si la tienes Y la juegas Quédatela Si no aprovecha Porque puede Bajar Yo la he encontrado A menos de 10 dólares Hace mucho tiempo Y creo que no es Tan 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 broken Como digamos Pero en este momento Del meta aim Para deshacerte De una Beatriz Que va a traerte A un Dante más Es muy pero muy Broken Y muy utilizada En esta circunstancia Y nuestra última carta Es un cartón Bien pero bien Difícil de conseguir Lo estaba buscando Pero netamente Para el Dracopal Pero he visto Que su explosión O decir Su precio ha subido Por los Blue Eyes Si Por los Blue Eyes Te va a permitir Hacer muy buen combo Te das un menos uno Pero te va a ayudar bastante En ese caso Hablamos de Drag Connection Una carta Bien difícil de conseguir ¿Cuál es su efecto? Me van a decir ¿Qué hace? Bueno ¿Qué hace? Revelas un dragón Tipo Un monstruo dragón Desde tu mano Y agregas Un dragón Del mismo nivel Desde tu deck A tu mano Entonces Barajas El monstruo revelado En tu deck ¿Qué sucede En el Blue Eyes? Si a ti te vienen Los Blue Eyes Y quieres volver a la deck Para seguir jugando Por ejemplo El guitarrero O algún combo Puedes mostrar Con el Draconexion Regresarlo ¿No? Y buscar otro dragón Que te favorezca ¿No? O puede ser El alternativo O el Spirit Uno de ellos O si no En este caso El Malefic Que también se está utilizando Y te ayuda Bastante Hay dos versiones Un Ultra Red Y una Ultimate Las dos han tenido Unos cambios Muy circunstanciales Muy fuertes Que están casi Por el 771.93 La más fuerte Y es bastante Vamos con ellos El del Galaxy Galaxy Overlords Ultra Red Su menor costo Era de $7.29 Su mayor costo Era de $49.99 Y su ahora Su precio promedio Es de $14.71 Y su cambio Es de $299.73 En el caso De Ultimate Que también es La misma expansión Es de $14.95 Precio mayor De $49.99 Y su cambio Es de $771.93 Es una carta Que ha tenido Un cambio Muy pero muy fuerte En lo que viene A ser su precio Es recomendarle Y buscándola Porque podemos Combiar con el Blue Ice Y también Con lo que viene A ser Nuestro querido Dracopal Porque podríamos Meter un Master Sacar un Luster Buscar algo Que nos salta Aunque nos hace Un menos uno No les voy a decir Que no Porque nos va a hacer El menos uno De la carta Pero igualito Creo que en el Blue Ice Vale Ese menos uno Que te haces Y creo que uno Es muy buena carta Es bien difícil De conseguir Si la tienes Vendela Porque quería uno Hace tiempo Cuando recién Se bañó Los Dracopal Al principio Antes de que se Limite el Lignister Y bueno Creo que esta carta Va a ser muy broken En estos momentos En el Blue Ice Pero de ahí Creo que con el más soporte De lo que viene a ser El Movie Pack Vas a cambiar Con la forma De juego Espero que les haya gustado Este most wanted Porque con esta carta Acabamos Y nos vamos Con la sección De la tienda De nuestro amigo Car Launch Store En cuanto a la comparativa Con la tienda Car Launch Tenemos que En lo que es Fire King Yashka Car Launch Ya no tiene stock Pero lo ha tenido A 10 soles Porque les recomiendo Que vayan siempre Y consulten a Car Launch Porque Car Launch Porque Car Launch Hace pedidos Semanales Que llegan Cada viernes Así que tú Puedes ir Pidiéndole Y ir averiguando Cuánto te puede costar Esta carta O las cartas Que están en este Most Wanted Y así tú te aseguras A una carta Segura Que vaya a llegar Y que te la vaya a traer Al tiempo Exacto En caso de Brian No sucede lo mismo Ya no ha tenido Pero parece que Ya Car Launch Se ha dado cuenta Que tenía una alza Y ha estado sobre Los 25 soles Esta carta Creo que Car Launch Me dijo Que iba a traer Unas cuantas Durante la semana Porque el precio Había excedido Ya lo que era El precio común Que antes tenía Esta vez está ya Por más de los 10 dólares Como lo han podido Ver en el Most Wanted Así que piénsenlo bien O reservanlo en Car Launch Porque si van a jugar Esta variante Del Monarca Va a ser muy buena Además a futuro De lo que viene a ser En Van Lys Si lo comparamos Con Japón También puede ser Muy útil De acá A bastante tiempo En cuanto al Gaia Se nota que Car Launch También ha notado La subida Y la alza De esta carta No la tienen stock Pero Esto si sé Que Car Launch Estaba haciendo pedidos Y creo que esta semana Este viernes Llega De los Gaia Porque mucha gente Que está jugando El Pekka Fire He estado pidiendo Esta carta Porque en Saider Junto con los anime Controles Se vuelve muy Pero muy power Él también Ha subido el precio A la carta A 36 soles De lo que es Un poco más De los 10 dólares Pero si lo pensamos En cuestión De lo que está Casi ya 17 a 20 dólares Es muy bueno El precio Y atractivo Y terminando Con Drag Connection Es una de las cartas Que no le he visto Que no le he podido Encontrar He rebuscado Todos los folders De Car Launch Y no ha tenido Creo que pedirla Ya sería un poco Cara Pero igual Creo que voy a pedirme Una Ustedes si van a jugar Blue Ice También la recomiendo Es muy buena Es un menos uno Muy pero muy válido Y también en el PP También te va a poder servir Si tú quieres regresar Al Master Al deck Y agregarte Un Lector O si no Un Luster Péndulo Dracos Leia Es muy conviable Y tener una No es Creo que suficiente Y muy buena Para los combos Me despido No se olviden De visitarnos En nuestras redes sociales Y hasta la próxima semana Con un nuevo Moss Wanted ¡Suscríbete al canal!